Vamos a platicar acerca de la trombosis, que es la formación de trombos. Una vena o una arteria del aparato circulatorio se obstruye por un trombo. Es una especie de tapón que está formado por células y sangre coagulada. Entonces este tapón impide que siga fluyendo la sangre o el vaso. A partir de este punto se obstruye, ¿no? Se bloquea. Bien, recordemos que el aparato circulatorio está formado por una red de vasos sanguíneos, que son los que transportan la sangre desde el corazón a los diferentes órganos y tejidos, y una red de vasos de retorno, venulas y venas, que permite la vuelta de la sangre a los pulmones. Ahí los glóbulos rojos expulsan el monóxido de carbono y van y se cargan de nuevo de oxígeno. Realmente la afectación es muy seria cuando sucede esto porque se quedan sin oxígeno las células. Hay riesgos, ¿no?, de no estar previniendo la trombosis. Ahora, tanto en una arteria como en una vena se puede producir una trombosis, puede obstruir por el trombo. Cuando es en un vaso arterial es algo muy serio, ¿no?, ya que impide que siga fluyendo la sangre oxigenada. A partir de ese punto, pues todos los tejidos que dependen de dicha arteria y de la oxigenación, pues sucumben, ¿no?, se ahogan a tu oxígeno, se dañan. Si es un órgano, pues también se ve afectado. Ese es el problema, ¿no?, que enfrentamos cuando esos trombos se están formando, esos coágulos con sedimentos, con ese tipo de grumos de colesterol. Cuando la sangre está muy sucia, que tiene muchos tóxicos, muchos químicos, ¿sí?, porque andan ahí transitando, circulando, hasta que se aglutinen, o sea, se hacen bola, y ahí se va formando el trombo. Hay riesgos, entonces tiene que estar al pendiente de que la circulación sea ágil, que esté en buenas circunstancias, porque entonces ya no llega sangre oxigenada. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar cuando no llega sangre oxigenada? Pues muerte irreversible de las células, se le llama infarto. Cuando escuchamos que alguien se infartó, bueno, generalmente asociamos con el corazón, ¿no? Pero no, se puede producir en otros órganos, en el cerebro, en un ojo, en un riñón, en las extremidades también. O sea que podemos tener pérdida de alguno de estos órganos. No está nutriendo, no está oxigenando, porque está tapado el conducto. Entonces, pues tenemos importantes mermas funcionales, que se derivan de ello. En mi plegia, que es la parálisis de la mitad, la tela del cuerpo, podemos tener pérdida del habla, pérdida de la visión, o sea, no vamos a ver bien. Demencia también. Ese es el problema. Hay que hacer estrategias. De realidad se utilizan mucho los depuradores sanguíneos. La gente se depura, o sea, se limpia su sangre y la enriquece. ¿Por qué? Porque las plantas tienen nutrientes, no solamente van a depurar, o sea, no van a coadyuvar para sacar tóxicos, o colesterol, o glucosa. No solamente van a realizar esta función para adelgazar la sangre, a su nivel normal, claro. Sino que también va a aportar nutrientes, que es lo que necesitamos en ocasiones cuando hay una anemia, por ejemplo. Cuando hay una obstrucción, pues quiere decir que ya se aglutinó mucho material, que de pronto se desprende de un espacio más grande a un espacio más chico, y ahí tapona o deja transitar ya la sangre. Entonces, pues es interesante saber que en el barrio tenemos otros recursos que consisten en limpiar y en enriquecer. ¿Cómo se enriquece la sangre? Porque hay plantas que asemejan mucho a la sangre, permiten la formación de las células sanguíneas que estén faltando, ¿no? Que no estén presentes. Cuando estamos hablando de trombosis, quiere decir que tenemos que recuperar un sistema sanguíneo que no está en plena funcionalidad. El sistema venoso necesita una limpieza, también necesita un fortalecimiento, o sea, se tiene que tonificar. Porque pues, ya cuando hay hemorroides, pues quiere decir que la consistencia, la firmeza, la elasticidad del sistema venoso, pues ya se avejentó, no es el mismo. Entonces, utilizamos las plantas. Bien, hay síntomas, ¿no? Cuando tenemos ya algún problema circulatorio, puede haber fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca. Algunos síntomas respiratorios, como tos, disnea, ¿no? Que no descansamos bien porque nos falta de pronto la respiración, nos sobresaltamos. Puede ser cientos de veces en la noche, la gente no descansa. Tenemos que utilizar, entonces, algún recurso de la naturaleza, ¿no? El aceite de prímula se obtiene de las semillas, semillas oleaginosas, o sea, que contienen un aceite, un aceite benéfico para la salud, porque tiene varias funciones. Por ejemplo, tiene la acción terapéutica antiinflamatoria y antioxidante. El antioxidante, pues sabemos que va a combatir la vejez prematura de las venas, de todo el cuerpo, ¿no? Por especial, venas y arterias. Aquí tenemos una función muy importante, porque es anticoagulante, que va a combatir el trombo. Va a buscar disolverlo, no nomás despegarlo, porque puede ser más peligroso. El tapón se va diluyendo, ya no hay desprendimiento. Esto sirve para darle mantenimiento al sistema venoso, la prímula, el aceite de prímula. Porque si lo estamos tomando, aparte de que es un nutriente antioxidante, combate los radicales libres. También reduce los niveles de colesterol. Eso es muy importante, porque en los trombos, pues hay de todo. Un tipo de grasas ahí, se adhieren, se pegan entre sí, hacen los abultamientos. También detiene a las plaquetas sanguíneas de reunirse formando coágulos. Anticoagulante. Reduce la hipertensión. Por ejemplo, es vasodilatadora. Esto hace que sea de gran utilidad en problemas cardiovasculares. Ayuda a no funcionamiento de nuestro sistema de defensas, o nuestro sistema inmunológico. Lo reactiva. También es importante esta acción vasodilatadora, pues para que la circulación transite debidamente, ¿no? Lo que hace es que el vaso, la arteria, la vena, aumenta su diámetro. Entonces, lo que vamos haciendo con este nutriente, porque en sí es un vital nutriente, pues es fortalecer las venas. También evitar la formación de coágulos. Evitar la acumulación de colesterol. Evitar que la presión de la arteria siga elevada, porque es un riesgo tremendísimo, ¿no? Vamos a elaborar la fórmula para hacer mejoras circulatorias, para evitar la formación de trombos. O bien, cuando ya se formaron, pues hay que buscar disolverlos. Las plantas son castaña china, apio criollo, salsa parrilla blanca, té negro mexicano, pimienta de jamaica, sábila. Mezclamos las plantas por partes iguales. Ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora elaboramos la formulación con suplementos. Sería prímula, aceite de prímula en cápsula, mango africano, linaza con omega 3, aceite de tortuga. De estas cápsulas, pues, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, me despido con la frase de William George Ward. Dijo así, Las oportunidades son como los amaneceres. Si uno espera demasiado, se los pierde. Hasta luego, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!